le he dado estoy emitiendo voy a hacer la prueba porque esto vale sí pero no me ha permitido cambiar los títulos así que tengo que cambiarlo de manera vamos a quitarlo vamos a cambiarlo de manera manual si podéis entrar me lo decís yo es que estoy viendo aquí como publicidad o algo no sé publicidad que no es un anuncio de ley gaiman aquí ahora que no sé de qué va o sea a un anuncio si consigue ingresos con este anuncio vale así que lo voy a quitar para no verlo si ahora sí no así si se te ve sí es que hay un cuadrado gris arriba que no sé qué es es el chat que necesito que habléis porque tengo que configurarlo vamos a hablar en dónde el tema es decirme si se escucha se escucha no se escucha no si no hablamos no nadie nos va exactamente si se nos escucha sí porque lo he puesto el sonido y mis saludos aparecido en el chat pues voy a ver hacer una gref una africada no podrías ponerle transparencia a la ventana de chat te dejaría si si me deja un montón de cosas ah se ha puesto rosa de colores yuhu discoteca yuhu y ahora la letra se ve un poco mal pero se ve un poquito menos le vendría mejor pero vaya si la idea va por ahí exacto has podido averiguar al final cuánto cobraban al año al año ya te digo que es eso el año es que el año pasado pusieron el bundle este también están poniendo todos los años bueno me lo pensaré tú darle vueltas si quieres tampoco a mí me hubiera gustado que hubiera sido a nivel con lo que le decía fui 12 meses 15 12 meses más los tres meses más al mes y los otros y yo lo hubiera dado sabes vamos a ver según esto me estás tú diciendo habría que pagar el tier 2 entiendo el tier 2 para tres meses el tier 3 el tier 3 el más caro joder son 25 ñapos 22 euros por dólares dólares a ver voy a decir aquí el Monster Cut esto que es eso es para eso es otras cosas que viene también eso es un biblioteca de sonido de música para streaming también está interesante verlo si pero solo viene un mes claro bueno con el tier 3 si supongo si mientras que estás suscrito lo puedo utilizar si no estás suscrito no claro tienen unos tipos de estos o sea que tú te los puedes bajar si tienes y el pretzel que es lo que es la aplicación que estás usando en la que tú sabes luego también tiene el 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 xsplit videocamp que es lo que tengo yo ahora mismo puesto que es lo que hace que tengo todo el fondo emborronado también puedo ponerle que en vez del fondo emborronado pues a ver a ver dónde está maridita seda sí pero eso por ejemplo lo de la cámara si come procesador para jugar no viene nada bien para directos o para jugar en consola sí ¿lo ves? todavía no se ve si es con el fondo borroso ahora sí ¿no? ahora se ha puesto transparente ¿no? hombre es que para tenerlo así casi que quítate el borde redondeado que le has puesto porque así se ve tu cabecita y sí es una cabeza voladora y sí ya está y lo dejas ahí abajo a la esquinita y no parece que vaya mal al menos no te está recortando trozos de cabeza como el otro a ver y de hecho si te pones eso con el croma detrás seguro que vaya aniquilado exacto porque la sustracción de color se la estás poniendo masticada hostia está ahí pegando tiros no pegues tantos tiros la violencia que el que tiene que pegar tiros soy yo y te vas a hartar de darlos créeme me voy a hartar de darlos pues mira lo bueno es que puedo ver el chat desde aquí el chat se queda fijo que es muy importante que eso es la jodienda de Twitch que el chat se va a tomar por culo pero yo tengo que para esto tengo que usar mejor el croma hoy no lo voy a poner porque ya estoy tengo esto un poco para pata por hombro pero para esos momentos que tiene en mi habitación pata por hombro te viene muy bien poner difuminado si yo creo que así como lo tienes ahora es lo mejor menos intrusivo sea de la pantalla de juego mejor y obviamente esto no lo puedes usar para la video review del juego claro pero como lo tengo ya puesto en la ventana puede hacer así ha visto ha hecho magia no sé que has hecho no sabes ahora sí y he vuelto y en forma de chapa lo malo es que se me reinicia el chat maldita sea a ver si eso es una mierda que tiene esto se pierde el chat todo el rato cuando actualizé antes me pasó lo mismo a ver nivel de dificultad normal una experiencia equilibrada recarga de salud parcial tiempo de reacción normal de los enemigos difícil una experiencia más exigente recarga de salud parcial los enemigos infligen más daño enemigos más precisos y de reacciones más rápidas demencial se recomienda un buen tiempo de reacción no hay recarga de salud no hay ayuda a esquivar los enemigos infligen mucho daño y los enemigos reaccionan muy rápido casi nunca falla a ver yo soy un cagado de mierda yo soy un manco en general así que lo que vamos a hacer si nos importa es directamente jugarlo normal os voy leyendo en el chat si vais escribiendo cositas vale oye has podido mirar que lo que hace el xpli de este premium hay una pantalla que te viene un listado que te dice todo lo que tiene con respecto a la versión normal despierta un plátano no me hable y no es van a mayor hola matando yo buenos días dormilón si ese tiene que hablarle el aliento 8 turnos con la máscara oye tranquilo soy pedro tu amigo teniste un buen golpe estás bien pedro enseñando eso era de pedro ahí vamos de la serie esta como se llama no no bueno Heidi pero vamos que yo estaba referenciando a Penelope Cruz excel saga el anime que no es el manga también a César oyef muy fuerte a Gref prácticamente nada no sé lo que tiene Kosuke conmigo a lo mejor tú tienes algo en la voz algo en la oreja que te impide escucharme mi voz sensual y erótica que vibra aquí en este maravilloso micro no tiene razón se te oye muy atenuado por alguna razón Gref a ver vamos a darle game a ver si ahora se escucha salgamos de aquí donde quiera que estemos es que no sé que mi ojo no está usando pero desde luego no parece que esté usando el Yeti no sé que está usando pues en principio el Yeti voy a pausar aquí un momento mira si está puesto en qué modo está puesto a ver si se ha movido la palanquita porque se te oye atenuado no se te oye bien a ver y que se me escuche a mí mejor con el micrófono que tiene te huevo eh eh Fuin la cabina no ha llegado todavía creo que creo que no tengo que me van llegando esta semana ya los paquetes ahora probablemente se me escuche mejor me quitan ya los puntos esta semana ya con los puntos que tienes tienes para unas sartenes no bueno juntando con los del año para no me deja hacer suscripción prime ahora esto no sé por qué a ese smr de esta hora no que me duermo si vosotros queréis mi acmr de un ser adulto peludo aquí a ver a mira para llegar al siguiente piso vamos a ver genial hostia qué responsabilidad algún panel se ha dejado una pistola ahí tirada cualquier charlado podría cogerle provocar toda clase de daños vamos a ver hay madre el carnicero su empresa cárnica es una tapadera para traficar con armas de fuego sin licencia la carne sobre todo de rata palomas o personas que le hayan caído mal ese día supongo que se explica cómo hemos acabado aquí hola jefe la noche está tranquila no no me interrumpa cuando estoy trabajando mentecato está listo el carnicamento qué rara se te oye la voz a través de twitch no sé si será por la compresión pero es que se ve muy atenuada y eso no es normal con el tipo de micrófono tú estás seguro de que estás usando el yeti sí he puesto lo que he configurado aquí he venido a herramientas he seleccionado el yeti y estaba aquí hablando con mi voz sensual a lo mejor es que puedes darle un par de toquecitos al micrófono ¿habéis escuchado? sí bueno pero es que tú me estás escuchando por el otro sí no no te estoy escuchando por donde tengo que escucharte sí está usando el yeti le pongo más fuerte si quieres fuerza que hay si quieres a ver a ver fuerza italia a ver aquí a ver aquí no puedo no me puedo creer que Fuin no esté en el asla es mentira ese no Fuin es un señor que hemos encontrado que está imitando su voz total es fácil Fuin ha terminado de darle el biberón a los cendos haz algo otro y preparad el cacho carne que hay en el sótano querían hacerme fileticos ahí viene para acá tienes que acabar con él aquí hay mucha maldad listo y ya está supongo que ahora tendrás que matarlos a todos y ya está espera hablando de finishing me escurro eso lo que han hecho con el tema de Kari y Hiroyokitagawa con lo de Shamsung porque al final de alguna forma es como si hubieran autorizado la película o sea es que han hecho tantas referencias de la película en el juego que lo que está declarando Netherrealm es que es un acto de amor hacia la hacia la película desde luego te digo una cosa tío me marea este juego marea tío es más recomendable jugarlo con teclado ratón si si Pazos lo comenta pero no como unas 5 o 6 veces dice Dios no hubiera salido antes estás bebiendo bastante agua me hace un poco despistado ven te llevaré a mi sitio especial para ayudarte a retomar el rumbo que es maravilloso es el sitio al que voy al que veis cuando no puedes verme ahora voy a enseñarte una cosa no te muevas ves cuando te concentras es como si el tipo se garantilizara cuando te concentras podemos volteretas en el aire haz la prueba cuánto daño ha hecho Matrix magnífico vean la marca subiremos un poco el nivel joder tío ahora da una vuelta a la cámara lenta y dispara a este jarrón que me dio muy buena este juego puede que me lo pille algún día aunque no creo que se me dé muy bien pero vaya ese es el primer más pain a mi el más pain estaba muy chulo pero me mataban a saco que maravilla cuando llevabas dos armas para dividir los disparos vale pero muy bien auténtica auténtica máquina de matar bueno ¿por dónde íbamos? tío tío me serviste vamos a continuar qué forma de morir qué forma de morir el arquitecto de este sitio saca a gusto totalmente esto con un skin de John Wick y montas una fiesta hombre ya mismo te lo haces tranquila esos tormentos si están en soldas vale hay que coger esto ponerlo aquí y luego ajá joder y solo ha cargado es el en el y ya está Dios me encanta porque la compañía se llama Mystery Meat carne misteriosa fresh meat una especie de residencia para ancianos mafiosos sin plan de pensiones mecachis no se escucha lo suficiente la palabra mecachis al día de hoy un momento que le digo un mensajito 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 cuando dice yo tengo talidad hace años cuando no tenía money lo malo mira yo es una cosa que yo llegué a caer en tiempo de de la equipe 360 yo he comentado alguna vez que para mí la equipe 360 básicamente me duró copiateada pues una semana porque en una semana cogí y me grabé no sé si fueron 10 juego una cosa así y es cuando te das cuenta dice tío me he grabado 10 juegos no he jugado a ninguno y los discos valen caro no lo de copiar fuego tiene sus ventajas y los ventajas probar los inconvenientes no tiene actualizaciones no tiene lo que al final si copias demasiado fue va a jugar siempre mismo y que siempre está contemos que si te pillas jugando en internet con un juego copiado que te pueden banear la consola y 20.000 par de cosas pues sí no pensé al final que todo esto era una tontería ya ha llegado el momento la vida está hecha de tontería si no lo hace a ver era porque creo que él que en la primera semana me había gastado como porque claro eran de mucho delante de 9 alias más caro creo que me he gastado 30 euros y no tengo ningún juego original es que a veces ya ya era por compulsión ni siquiera era por tener este juego me hace mucha ilusión si no ya era todo lo quiero todo yo ya lo comenté alguna vez yo hoy en día estoy intentando pillarme juegos que ya me he hecho pero que me he hecho pirata y hacer por lo menos ese poquitín de justicia cosas como por ejemplo diablo yo el diablo 1 original lo pillé lo pillé pirata y ahora lo tengo en go de todas maneras si no tienen esa prisa para jugar a los juegos nuevos de los juegos van bajando de precio ahora mismo tenemos muchas ventajas tío claro y no pasan por por tener juegos pirateados el mercado se ha adaptado o sea no digo que la piratería no se haya dado todo esto no es que sea una victoria de la piratería ni mucho menos ni me gustan esos pensamientos tan románticos pero es cierto que la realidad de la piratería ha obligado a cambiar el paradigma del mercado es que ese no lo he visto y no estoy utilizando el botón de esquivar para mierda joder no estoy jugando bien a ver para donde tiro casi que me degrado no escuchar la banda sonora porque el momento que lo escucha hay una cosa que me da coraje te cuenta que me está recordando jugar esto hostia se ve a tirones el directo ahora mismo que estás quieto veo moverse el chat pero la pantalla no a ver ahora te estás moviendo yo diría que va bien pero que estás emitiendo a 4K no 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 estás de 120p no porque no me deja en twitch a más ah pues yo estaba emitiendo a 1080p vamos creo te lo digo porque de hecho estoy no entiendo me atrevería a decir que claro es que la mierda de esta de la transparencia tiene que estar chupando ahí vale voy a voy a quitarla voy a quitarlo total no es una cosa que no no yo emito 1080 gres te decía que me da coraje aparte de lo que yo todo lo que ya hemos comentado de la música me toca la moral que no te dejen mutar es decir ya que no me dejas quiero ser un mutante ya que no me dejas poner la música porque está monetizada y toda aquella mierda pues cojones al menos déjame silenciar ese cacho de música que te dé la opción mira quieres poder reproducirlo sin problema pues te silencio esa parte del vídeo vale lo que es más lógico y al final vamos a tener que poner un botón por cuando cuando sale música poner poner pero es que en serio es que nos están obligando a hacer esas mierdas hostia puedo meter máscaras y todo o sea podría hacer una así un en forma de de cirulo y ponerme yo en medio pero no no lo voy a hacer que pasa que la transparencia te estaba estorbando o que yo creo que que sí que no iba del todo a ver yo en mi juego iba bien pero yo cuando veo aquí el 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 xsplit pues veía que no iba todo lo fino que pudiera tirar de todas formas yo probaría mover la cámara centrarte un poco incluso reducir el tamaño de la ventana porque es que tú estás a un ladillo y solo y todo el resto que está viendo el micrófono no 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 he quitado hay un cacho cortado de la cámara vale bueno si es que esto va con eso estoy viendo que se ha puesto en forma de diamante no sé lo que ahora se ha vuelto a poner normal no sé lo que va esto es una maravilla en comparación con con lo otro pero voy a mirar una cosa de la transmisión y es tú a cuánto estabas emitiendo cuántos kilobytes yo estaba metido en 10.000 directamente ya en 10.000 a ver vamos a echarle gones es que vi que lo tenía muy bajo y al final se veía todo mal y digo mira para la resolución esta yo creo que veo una tontería emitir a 4K no 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 lo digo porque tú lo estés haciendo tú estás emitiendo a 720 no yo estaba emitiendo a 720 pero tú estás cogiendo a ver yo estoy jugando a la 4K no lo sé que podría quitarle también por aquí porque no tengo por qué jugar lo 4K si estoy emitiendo a otra calidad o a 1080 vamos que dudo que ese juego te voy a ralentizar por ponerlo a 4K pero vaya pero si tengo esto tengo el micro cogiendo parte para la transparencia esto y lo otro emitiendo subiendo y tal y esto está comprimiendo ya directamente porque me lo está grabando el disco duro ahí es donde entran los 6 Ripper y todo este tipo de cosas los procesadores con núcleo como para poder hacer mucho el cabra ahí es donde un 12 núcleo o cosas así te va a venir de puta madre voy a poner alta y voy a quitarle resolución comenzamos la era la era del 12 núcleo el problema de todo lo que están haciendo con la música es que están llegando a prohibir tanto están llegando a complicar tanto que ha perdido la lógica tú tienes que hacer las leyes siempre pensando que se puedan cumplir escucha el problema el problema es que estamos dejando la distribución o sea estamos dejando la valoración la distribución de las leyes a una y es un problema grave ¿a una qué? a una máquina eso es como si si la máquina está observando lo que tú haces y de pronto pues la máquina te inmediatamente te captura te 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 juzga y te ejecuta en el mismo momento claro pero bajo unas pautas que tú le has dado es decir pero es que a ver es que el fundamento del derecho romano cuando alguien te acusa tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario vale pero es que en este caso no hablamos de leyes tú tienes oportunidad tú tienes oportunidad de defenderte o sea si a ti te acusan de 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 el derecho tú tienes que tener la oportunidad de poderte defenderte y alegar por qué ha utilizado esto pero fue en el que en este caso no estamos usando la ley ¿vale? YouTube o Twitch te dejan emitir y monetizar en base sobre todo YouTube a lo que hay en el vídeo aquí no está entrando la ley para nada no hay una máquina que te esté acusando en un juicio simplemente la máquina dice esto no se puede emitir esto sí se puede emitir punto pero la máquina no actúa por instinto propio a la máquina la han configurado vale te voy a decir una cosa la máquina está tú estás emitiendo un vídeo pues la máquina está está juzgando inmediatamente y te está juzgando inmediatamente este que tiene copyright venga tú tu vídeo de monetizado o tu canal chapao pero eso no es de cara a la ley es de cara a la relación comercial entre una compañía y tú Ergo no estamos metiendo la ley de por medio no hay un juicio pero te están declarando ya culpable de hacer eso pero es que técnicamente lo eres la máquina no está emitiendo declaraciones falsas cuando la máquina dice aquí suena tal música es cierto que está sonando tal música vale la máquina solo detecta cuando hay una música vale ese es el programa el que después te bloquea o no en base a que esté esa música vale la máquina que están usando que es parecida a la tecnología que tiene el Shazam solo detecta músicas punto y pelota no hay más problema pero escucha la ley en sí misma observa uso se puede permitir cierto uso de los productos con copyright por ejemplo si tú tienes una pocos hasta el punto de que de hecho la SGAE se mete en bodas para denunciarte porque tienes puesta canción y la gente está bailando las canciones vale y se han metido en bodas ya ya estamos llegando a un punto donde se está queriendo monetizar tanto la música por codicia porque esto no sé otra cosa que lo que van a conseguir es que la gente acabe por pasar vale o sea ahora mismo lo más fácil para emitir es coger y poner el juego sin música y eso es una putada pero es que es lo que van a acabar consiguiendo obligarnos a todos a coger voy a jugar a Bloodstained esa gran composición de Michiro Yamane no, no, no volumen de música a cero a tomar por culo y solo vas a escuchar ja ya está no va a haber más en un juego porque no puedes y te estás cargando la belleza de la música en un videojuego la belleza de una banda sonora todo te lo estás cargando es así o sea eso es lo que están consiguiendo de hecho Final Fantasy XV en las opciones tiene el modo youtuber y el modo youtuber básicamente te quita la canción de Florence and the Machine y te quita las dos o tres canciones que pudieran darte problema porque es la codicia de esta gente es la que está generando el problema no es la máquina no es o sea aquí el problema es la codicia sí pero si estamos si la misma codicia está haciendo que las máquinas juzguen y ejecuten las leyes Dios pero que leyes Fuin las máquinas no están ejecutando ninguna ley ni están juzgando a nadie o sea el algoritmo solo detecta una canción la máquina no decide nada vale si se demonetiza en el canal automáticamente si hay una máquina pero ahí no hay ningún juicio simplemente suena la canción tal bloqueo el vídeo entonces eso que me estás tú diciendo es se podría interpretar que te estás juzgando pero no te estás juzgando la máquina solo está obedeciendo un criterio la IA solo se usa para detectar qué canción es punto vale el criterio no lo está decidiendo la máquina no es una IA que decide a ver la máquina no decide la ley esto es normal la que está haciendo está ejecutando la ley está haciendo el brazo ejecutor de la ley sí se podría decir que sí pero no es la ley y encima no es la ley y encima aquí no hay ley es tú y YouTube una relación comercial entre ambas partes aquí la ley no está entrando para nada vale pero yo tú como te apagó la ley y todo eso y estás utilizando máquinas para atender a en vez de personas pues está lo que está haciendo es esto está dando el poder de juzgar y de juzgar y juzgar a una máquina directamente eso es como yo que sé tío o sea es que eso es eso es muy rebuscado eso es leer entre líneas hasta unos niveles innecesarios en todas reglas o sea realmente la máquina ahí no está ejecutando nada vale le puedo pegar patada y yo o sea ahí la máquina detecta canciones y la máquina da un positivo cuando hay una canción con copyright y la norma es si hay una canción con copyright se quita la monetización simple y rápido la máquina ahí ni decide ni juzga pero tú tienes que tú no tú tienes que tener una manera de recurrirlo a modo tiempo real lo tienes a tiempo real no te puedes mandar un correo y ahí te atiendes ya un humano pero claro ahora discútenlo ahora si te ha quitado la monetización pues ya la va no no la puedes recuperar pero claro ahora discútelo te quita la monetización recuperará pero de aquí a la que la recupera lo mismo claro tu contenido ya 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 ha perdido todas las fuerzas claro exacto en cierta manera te estás castigando ante la duda pero como te digo te estás castigando de cara al uso de youtube no de cara a la ley o sea lo que tú me estás diciendo es si la máquina detectara un copyright y automáticamente te pusiera una denuncia o automáticamente te pusiera una multa no a ver si estaríamos hablando directamente no tiene a ver no tiene no tiene poder legislativo o sea no tiene poder ejecutivo en modo estatal pero si tiene tiene un modo ejecutivo en modo de empresa claro pero vamos que eso no se ha roto ahora ya ha habido muchas máquinas que han vigilado a las personas en muchos entornos antes de que existiera youtube y sus plataformas o sea el hecho de usar máquinas para vigilar a las personas de una u otra manera lo han hecho las empresas desde hace muchos años pero es que ahora la diferencia que está empezando a ver es que ya por ley está obligando a la plataforma que se vigile de esta manera y que aumente claro es que el escenario es complejo Juanan quizás hola si soy yo hola tío que tal estamos aquí en un mega debate sobre si las máquinas nos van a meter en la cárcel y yo mientras pegando tiro si no las máquinas no nos van a meter en la cárcel va a ser muy caro alimentarnos nos van a exterminar y punto simplemente cuando nos pille nos va a hacer la cárcel nos quita todos los picón que lleva que lleva tu cartel y punto aquí te jode más no te falta ¿sabes? ¿os puedo comentar una cosita? ¿sabes que me está recordando el juego? aquí este juego me está recordando y demasiado a cuando me pasé el Tomb Raider 2 con mi 486 era todo saltar disparar e ir muy lento mi 486 no podía con el juego y era básicamente jugar como estoy jugando o sea no han inventado nada yo me acuerdo del Tomb Raider 2 con modo leche y que era el modo leche básicamente no cargaba ninguna textura y todo se veía blanco todo el juego blanco no tiene mucha potencia tu voz de sentida no iba a decir le iba a preguntar a Grefg si bueno si queréis hablar más de las máquinas y eso os aconsejo que os veáis la película de Nefris la de I Love Mother que bueno va del tema iba a decir una cosa por favor no lo digáis por el chat no lo digáis por el chat si alguno piensa decir algo de esa película porque si dijera algo de la película es jodido vale si 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 o sea que no hay que hacer spoilers básicamente si pero es que se puede hacer spoiler de otro juego que se no ha jugado bueno pues oye no estarás usando split por un casual si lo estoy usando si y es una maravilla te ha gustado joder tío yo me estaba pegando ahora con él pero tiene mil veces más opciones que el otro sí bueno yo no las estoy encontrando mucho tú estás viendo el directo el chat como lo tengo puesto sí sí lo estoy viendo lo estoy viendo puedo ahora mismo porque tengo puesto eso pero también tenía puesto antes que estaba en modo transparente ya sabes pues bueno está en modo transparente el que dices el puedes dejar el enlace del par para que quiera tener que lo compra a través de web enlace patrocinado sí sí yo lo pongo yo lo pongo porque sabes que a mí esto de poner un sigue jugando me cargo yo lo pegaste en el grupo nuestro esta mañana sí no tengo más que hacer copy paste siempre que quieran comprar algo y de paso echar una ayudita se pueden ir al al enlace de humble que está debajo de ahí lo tenéis puesto y ahí te mete ya en modo partner y y ya lo que compres ahí te haces login te lo compras ya puedes elegir dónde va la pasta sí venga vamos mira pasta que hay que elegirlo y a ver estoy mirando una cosa porque lo que no sé si he metido es que si me avisen de que entran de que se suscribe alguien o cualquier pollas de estas yo lo que sé es que ahora no me deja suscribirme con Prime no sé por qué cómo has hecho tú antes lo de suscribirse de los 12 meses sí yo no tengo ni idea a mí no me deja o es que has pagado no 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 vamos a ver lo que yo he hecho ha sido mandar una conmemoración de mis 12 meses ah sí 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 que no es que te dé vale vale vamos creo que he hecho eso igual igual me he suscrito por 12 meses es que a mí no me deja a mí me me pone volver a suscribirse y si le doy ya me pone suscripción de nivel 1 paga usted 5 euros no 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 eso o sea yo yo estoy suscrito con la Prime con la suscripción Prime y no he hecho nada más lo que pasa es que al llevar 12 meses me ha dicho comparte con el chat que llevas 12 meses a mí lo que me jode es que no me deja mantener la suscripción del Prime si tienes que renovarla mensualmente por eso no tengo los meses hechos porque simple y llanamente no no puedo creo que lo hacen para que tengas como la posibilidad de hacerlo en un directo y de que la persona en cuestión pues sea reflejado y diga gracias gente claro pero entonces yo ahora ya no sé ni cuando estoy suscrito ni cuando tengo que renovar otra vez como ahora vamos a hacer directo aquí pone para ir suscripción ahora mismo o sea que ahora mismo estoy suscrito con la coronita como hacemos de esta punta pala ya no está la abuela fue y ahora ahora está los bongos de medalla tú no te llegas a ver tu medalla fue hizo una medalla tuya lo que pasa es que como se veía de lejos y tenía tus pelos actuales más que tú lo que parecía una señora mayor lo peor es que no es mentira parecía una señora mayor tiene sonido tan bajito que cuando disparas parece como si estuvieras cosiendo con una máquina de coser Diego las no solo te pasa a ti yo también veo esos micro parones ¿qué pasa? de vez en cuando se te queda atarao la transmisión que real a ver lo tengo en pantalla grande ahora para fijarme yo si justamente me ha saltado se ha detectado salto de frame la calidad de tu stream puede ser afectada a las clínicas que le mete le marcas es decir mira si el control de caché metele más si generará más retraso pero no va a empezar tampoco pasa nada cajones y aquí estamos ya estamos y todo el mundo con retraso el estraso es bueno lo vente para streaming tengo ñueño ahora vengo un momento ok a ver no te toques me acabo de beber un cuarto delito de agua de un sorbo y me he quedado hiper a gusto lo malo es que probablemente luego tendré que ir a expulsar el mal porque todo lo que entra debe salir ala yo también ¿algún problema? bueno tú eres el que tienes que levantar también en mitad directo yo no problema por mi parte ninguno estoy mirando a ver aquí a ver supongo chocolate no me sirve tío que me dejas sordor a ver más que frame interval lo tocamos por ahí no el que no creo que sea más bien creo que lo que dice fue el buffer me ha saltado otra vez vamos a bajarle entonces de los 10.000 vamos a poner 5.000 que creo que lo que está pasando desde que lo cambio yo el virus y aparte como está 720p es tonto diría meterle tanto sí es el server que no no pilla más cloc 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 clíclac clíclac cloc 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 sí mi tecladico sí y eso que no es mecánico que no se lo hace qué chulo muérete mamón no quiero no quiero no quiero pero muerto no quería la muerte os sienta también mientras hablamos estoy exportando a Z80 place mi última viciada al bloodstained y probablemente antes de acostarme también exporte la última viciada de Grefg que estamos viviendo en este momento todo interactivo todo digital todo tiempo real sí señor bienvenidos a la era digital muerte por barril muerte por Kiki más le gustaría que haya muerto por barril al menos se hubiera llevado una alegría la verdad que sí no un barrilazo en la cabeza hay que le has hecho un don Kiko una pregunta una pregunta seria de chiquitillo tú llamabas al don Kiko o le llamabas don Kiko don Kiko yo le llamo en mi casa el don Kiko se llama el don Kiko sí muchísima gente le pasaba eso ya sabes que yo soy un poquito repipi que le hacemos hay un momento que el tío ha saltado en el aire ha roto el impulso y ha dado la vuelta hacia atrás ¿cómo coño se supone que se hace eso? estoy hablando como un plátano sí bueno no del plátano me lo creo más que lo que estoy viendo ahora mismo es antigravitatorio que tiene propulsores en los codos en muchos lugares de su cuerpo de este juego puedes hacer chuladas como lanzar sartenes al aire disparar a la sartén y matar a los enemigos con los rebotes de las balas no sé si te lo dirán en algún tutorial pero no lo sé lo vi en el trailer John Wick al lado de este es una abuelita pues más o menos porque sacaron un juego de John Wick que es exclusivo como se llama de la píctor pero creo que era uno de Jumanji con los personajes de la peli que eso era de esperar era demasiado goloso no hacerlo pero no sé yo lo que saldrá porque a mí es un teaser nada más que salen ellos y no especialmente bien recreado se podría hacer cosas muy chulas pero la cuestión es lo que hacen al final porque yo ya lo he dicho muchas veces a mí que me que me hagas a ver a ver a ver acabo de matar a matar un tío de un pelotazo en la cabeza si esto fuera así yo habría muerto ya hace muchos años spoiler ahora estoy viendo yo el pelotazo vamos este tío juega al fútbol y mata al portero si este tiene que ser de los de Charlie & Soccer es de la familia de Mark Lender te hago el tiro del tigre el gitano Lender curioso es una serie que yo me la tragaba todos los días y mira que yo nunca he sido de fútbol pero es que también es lo que digo siempre no había muchas opciones ahora te digo que hay mucho free cardo y lo digo así con mucho respeto porque probablemente no he escuchado alguno que está enviciado al juego de móviles de de eso de Oliver Engine de campeones uy se lo dirá mi prima vez ese vicio porque ya le encantaba la serie es uno de estos no sé de qué va pero lo tenía todo grabado conozco a pecha de gente que está en el twitter he conseguido la carta de no sé qué no sé cuánto y gente que no le escuchas hablar de videojuegos para nada sí pero si es que esa es la cosa que hay muchas personas que hoy en día están entrando en el mundillo gamer de esas de esas maneras y a mí tampoco me parece mal entre comillas gamer vale o sea no todo el mundo tenemos que ser fanáticos del doom a mí tampoco me parece mal yo no tengo ese problema elitista de otras personas hombre me molesta si me dice el tío yo soy más gamer que tú entonces digo mira nene 7 veces más gamer que tú un cabrón ya te digo o sea ahí si me toca la moral ahora que tú juegues y que te consideres gamer bueno pues por qué no o sea estamos a un punto del postureo de que todos estos gurús mierdosos viven para ver para intentar ser más gamer que nadie la principal crítica que tienen sobre todo lo demás es porque yo soy más gamer que tú porque yo he mamado más que tú y hasta qué punto eso es verdad ¿no? y hasta qué punto siquiera se puede medir o sea es que es una cosa interesante lo he hablado yo un montón de veces en el momento de que yo como entre supuesto gamer no tengo ni puta idea ni me interesa lo que son los e-sports ya no sería tan gamer como otro que le pueda gustar y sepa de pe a pa o ya o sí o sí pero te especializas en otros temas es que es a donde voy a ir que no hay palabras no hay realmente una lista que pueda decir mira si me apunto si hago esto soy más gamer o menos gamer eso es mierda tú imagínate ni tampoco un sistema ni tampoco un sistema para medir quién es más gamer que otro tú imagínate a los curis discutiendo con este y con Openheimer y con todo quién es más científico o sea quieres que te diga cómo cómo miden lo científico que eres a ver estamos hablando de una cosa súper interesante y la gente no está diciendo nada en el chat pero qué mierda es esa así es como me emparan yo digo estoy emitiendo no estoy emitiendo porque como me pasó el otro día lo que me pasó me voy a mirar en paranoio a ver pues no aquí la gente está callada están callados tengo que pensarme a lo mejor yo sé que tú estás pensando por el más bien chupito como icono pero yo no sé estoy pensando otra cosilla hasta que no lleguemos hasta que no lleguemos a los 15 suscriptores eso no es una cosa que lo haga yo eso es cosa en el programa a mí me hubiera molado haber puesto ya cosas pero estaba comentando a diego que diego ha hecho varios iconos o como diría iconos en este caso creo que ambas acepciones son correctas lo son y es que twitch me voy a centrar un poquito pero centrarme para que se me vea es que lo que te estaba diciendo antes que se te ve media cabeza que yo más movería la cámara un poco ya estás viendo media cabeza más de lo que tendrías que ver posible que decía que decía que no lo pongo yo o sea que es twitch el puto twitch solo te deja poner hasta que no tengas 15 suscriptores ya sea de tier 1 o de prime solo puedes meter un emoticono propio a partir de los 15 de los 15 a 25 tiene dos emoticonos supongo que con que lo pases una vez ya te lo dejan abierto espero de los 25 a los 35 ya te habilitan los 3 y así hasta llegar a 5 emoticonos a partir de ahí ya tienes que ser tu partner de ellos y entonces te van habilitando hasta creo que son una brutalidad que pasa que yo estaba todo feliz contento yo iba a hacer un montón y miento realmente puede hacer tres por niveles lo que pasa es que por el tier 1 o el prime tienes acceso a un emoticono si tienes el tier 2 tienes acceso a dos emoticonos si tienes el tier 3 a tres emoticonos que pasa que el tier 2 son 10 dólares y el tier 3 son 25 dólares tú te crees a ver con sinceridad de que nosotros hacemos un contenido como para justificar que alguien pague 25 dólares o 10 dólares yo creo yo 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 tendré los pies muy en la tierra pero creo que no y también me parecería injustísimo por nuestra parte aunque nadie lo fuera a pillar tener emoticonos exclusivos para tier tan alto por lo que los tier tan altos lo que haré son los mismos emoticonos pero con otro color para que no digan sabes pero no voy a poner emoticono diferente en plan ahora el de chupito lo voy a poner el tier 3 así que si algún día alguien quiere poner chupito y que salga eso me parece una hijoputa de cuidar y ojalá eso lo pudiera cambiar te lo digo porque yo pondría tres o cuatro de base y ya si quiere a partir de ahí hablábamos pero va a ser durillo como todo todo en el canal todo en Z80 es durillo y hay que ir trabajando poco a poco hacer algo así no es fácil es que ahí la parte también la tenéis vosotros los suscriptores de cara a hacernos un poco de publicidad si podéis dentro de los márgenes y ya está y el resto es lo que seguimos haciendo yo es que soy particularmente poco spammer a mí me gusta hablar de muchos canales ya lo sabéis que yo estoy siempre hablando pero también me gustaría que otros canales hablaran de nosotros es decir es que a mí me gusta mucho ese tipo de manamiento y lo veo mucho aquí en España lo he visto mucho cuidado no vamos a decir que en España no ocurre pero bueno yo sigo muchos canales donde por ejemplo Dijuno Gaming que es un gran canal que cuenta curiosidades de juego pues cada programa lo hace con un youtuber distinto entonces el último que ha hecho lo ha hecho Shises que es el del Boundary Break que yo hablo también mucho de él y él o sea hace el audio de Dijuno Gaming y después promociona su canal ya está y Dijuno Gaming colabora con todos a mí esas cosas me gustan porque creo que al final nos beneficiamos todos yo no creo que nosotros yo cuando te hablo de paz o te hablo de canal random o te hablo dices tío es que estás haciendo el spam es que yo no creo que yo esté robándole audiencia a Z80 para dársela a paz es que no creo que nadie vaya a irse a un canal o otro por nosotros creo que al final tú vas a conocer canales y te vas a ir a lo que mejor te haga sentir porque hay contenidos para todos los gustos pues sí estoy de acuerdo que estás jugando un bongo por ahí si estáis escuchando de nada y yo ya lo digo yo esta tarde he visto uno de otro que también he mencionado una vez que es Max Derratt y estaba mencionando que es lo mismo que estábamos diciendo nosotros que él va a pasar de polémica que él tuvo su época y que se ha dado cuenta de que ni hace bien a nadie ni se hace bien a sí mismo eso lo hablábamos esta mañana te acuerdas con las tetas de Tifa yo podría haber hecho un vídeo también de las puñeteras tetas de Tifa pero cualquiera que haya visto la película esta es la de iba a decir Crisis Core no Albert Childress ya Tifa ahí tenía los pechos más recortados o sea ya no era super pero es que eran normales que a mí a mí el pecho de Tifa me recuerda a esos personajes paródicos que hacen los japoneses como Naga de Slayers que al final es casi más paródico que otra cosa no te lo tomas en serio a ver que hay algunas mujeres en el mundo que llegan a tener el pecho así de forma natural y es en silicona sí a ver las Islas pero es como el negro de WhatsApp y chorradas de estas decían los negros de WhatsApp yo no pongo en duda o sea que gente en este mundo así pues hay pero vamos que tampoco ni uno ni otro es tan importante o sea yo creo que en el diseño original del juego lo de la lo de la sartén ya lo he hecho pues yo no sé lo de qué dice de paz yo la verdad que lo estoy jugando muy bien con el mando bueno probablemente es que a lo mejor paso también te digo que tú estás jugando mucho con cámara lenta hay una dificultad después que no te deja tanto cámara lenta y eso ahí se nota mucho el teclado ratón por lo visto eso seguro que sabes otra cosa que me parece muy bien un modo para iniciarse con tu cámara lenta con tu mierda para pasártelo bien y que después quieres ser más pro jugando vale no hay problema igual que este también tiene un planteamiento 2,5D que ha sido eso no lo sé que ha sido he tirado un montón de muebles en Málaga ha sido en el juego ha sido en el juego ah es verdad esto ah vale la gran teoría esa que ha tirado pues ha sonado en serio ha sonado a tormenta a tormenta en Málaga no no de la tripa ya estoy bien que tome debo decirlo es que en total con nuestros suscriptores no hay que tener secretos me he tomado esta mañana hemos tomado un tinto de hielano de esto de Hacendado y me ha sentado mal pero mal 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 de esto de que he tenido que ir escuchar el mal en repetidas ocasiones a visitar al señor Roca para darle buenos deseos juego de tronos donde solo puedes cagar o morir de estas veces que dice no sé si tirarme un gas noble porque me voy a cagar encima si pues si pasaba eso lamentablemente no pero yo estoy mejor pero no vuelvo a tomar aparte es que sabe a polvos los tintos los tintos de verano estos que son cero cero que sin alcohol sin nada sabe a polvo al líquido con polvo de estos por cierto ya no hay micro caídas ya todo va yo parece que no que ahora va bien que la ha bajado de 10.000 a 5.000 a 5.000 a mí el mío me va bien o sea no habéis notado micro caídas ni nada cuando jugaba yo no la he notado cuánta gente había en esta carnicería que es ultra gigante ¿no? esto es y todos y cada uno de ellos con ganas de matarte sí es cacho carne meat loaf i will do anything for love but i won't do that uy que macarrera que de tatuajes lleva la tía esta que está viendo ya una de las que hacen smr ¿no? no no la miriam de los tintes ah vale vale no son tatuajes tío son los cristales es que lleva cristales envenidos por el cuerpo ese es el tema que de niña hicieron rituales con ella y los poderes los tiene por los cristales que tiene sí pero se van esparciendo en un sueño antes de que no participó en un ritual sí pero los tiene o sea tiene los poderes de hecho eso es lo que hace en el juego ir cogiendo más y más poderes pues tiene tiene buena pinta este juego no sé qué tal se me daría a mí pero buena pinta no a ver este es lo típico de para jugárselo y pasárselo parece que te lo puedes pasar para maximizar y sacar eso tiene que ser jodido y te la de jodido sí pero también echarle el gato joder tío esto es imposible a ver el juego no se toma nada en serio por suerte y hablando de todo más en serio es cuando vuelvo otra vez a la puñetera película de Godzilla cuántas veces lo he dicho ya chupito digo lo peor de esa película es lo en serio que se toma ese es el tema lo hablábamos tú y yo es que no a mí me parece que estamos exagerando el cine serio que todo tiene que ser serio como intentando que nos sintamos más más metido y tal y cual y yo creo que eso no es necesario que hay espacio para películas serias pero también hay espacio para otras películas ¿no? un día te puedes ver una película con un corte tipo LA Confidencial y otro día pues te apetece verte mentira arriesgada y para mi gusto pues cada una buena en lo suyo y ya está yo te he dicho muchas veces que para mí la palabra palomitera no es peyorativo yo puedo decir que Uncharted es un juego palomitero si lo es y y de hecho justo hablaba contigo esta tarde del vídeo que he visto de otra chica que se llama The Girl With The Controller hablando y con mucha razón de lo profundo me han matado lo profundo que es el tratamiento de las relaciones románticas en Uncharted vamos las relaciones interpersonales más bien dicho ¿no? y muy muy bien tratado cosa que no se suele ver me recuerda a esa escena a la tercera pantalla de Caledad el dinosaurio de la regla si lo que pasa es que ahí está al revés tú eres tú eres persona de la moto y pues eso se me ha caído ¿cuándo se mueve así de malamente así de es verdad el cielo aparece desaparece de repente ¿no? hace unos movimientos muy raros supuestamente tienes razón hay un trozo de cielo que de repente se va y ahora aparece es como si fuera un fondo que te va echando para adelante maldita sea me estoy hablando estoy intentando verlo si el fondo va a ir a como no si si es cierto el fondo es como una una imagen ahí rara que va cambiando pero no sé si es un bug o es que han querido hacerlo así no no es el efecto que quieren hacerlo así fíjate va es que eso pasaba los dibujos animados antiguos ni son fotografías de montaña ahí pegadas sí pero lo que ocurre es que cuando llegaban a cierto punto como se la animación se hacía a la antigua usanza es decir con dos rodillos con un fondo ¿vale? y entonces el fondo se iba moviendo claro generaba una sensación de scroll muy buena pero cuando llegaba al final del fondo empezaba JV a ver el principio del fondo entonces tú te veías muchas series antiguas y pasaba eso y aquí lo han hecho hiper exagerado para que se note normalmente el final del fondo tiene que coincidir con el principio del fondo o sea no siempre bienvenido a la fiesta de navidad de la asociación nacional de cazas de recompensa está muy bien eso de que se reaticen menos mal que no hay recompensa por nosotros te hablo de los antiguos del pájaro loco o el correcamino ¿vale? esa época no antiguo en plan los noventa antiguo en plan los setenta y cosas por el estilo ya pero bienvenido y feliz navidad a todos soy yo papá Noel que ahí estaba bailando el fondo para arriba y para abajo y quiero ver todos sabemos que los padres no son más que figura de autoridad decepcionantes me alegro de ver tantas caras pero vayamos al grano sé que os habéis molestado todos seguir a la etiqueta y presentar aquí esta noche la mega recompensa de navidad la jugadanza recompensa de este año es recientísima y dicen que está por la zona pero pero ¿por qué? es ese acabo de verlo está por aquí en alguna parte me caches la mar me da la suerte dispersado que no se escape estaré esperando en mi despacho para cuando queráis cobrar la recompensa adiós que excusa de mierda y es verdad que el guión aquí es para qué ¿no? es que no tiene por qué haber más ¿puede hacer un juego de estos con un buen guión? sí no no a ver yo creo que no es necesario exacto quiero decir que una cosa es que puntúes positivamente que encima de tener tal tenga un buen guión y otra cosa es que valores negativamente que no lo tenga ¿vale? es decir que de repente hasta el puto Tetis tenga que tener un guión y sabéis que a mí me encantan los buenos guiones pero cojones seamos un poquitín inconsecuentes hay películas brillantes que tienen un guión pésimo y precisamente son brillantes porque tienen un guión pésimo y a veces con un guión pésimo se hace un gran juego simplemente ¿qué motivo tienes tú para dispararle a todo que se mueva? ya está no sé es que ese es el tema no es tú prácticamente tenías una excusa de guión o sea lo importante de un videojuego es su diseño de niveles y su manera bueno aunque el guión está muy bien y te aporta bastante algo más del juego pero si no tiene un buen diseño de niveles o si no una buena jugabilidad y tiene algo que te tenga pues hombre ya existen esos juegos ahí tienes el de Arester y no podemos hablar de diseño de niveles en el de Arester porque realmente bueno hay unos niveles diseñados ciertamente pero no haces otra cosa que caminar hacia adelante con lo cual hasta qué punto incluso lo podríamos llamar videojuego no por eso por eso a mí me gusta llamarlo aventura interactiva porque realmente es más interactivo que juego sería muy troll si dijera yo lo prefiero llamar aburrimiento supino bueno vale puede ser pero vamos que tampoco no te da tiempo a aburrirte si te el juego realmente el único reto que tenía era entender el puto diálogo que iba muy rápido no me daba tiempo a leerlo pero aparte de eso ni siquiera era un juego como para duraba muy poco unos 20 minutos es que no te daba tiempo ni aburrirte por eso dije yo que a mí pagar 5 y 7 euros por ese juego me pareció un despropósito que ¿dónde puedo conseguir un Jurassic World Evolución barato de PS4? oh de PS4 pues te lo miro el hombre oferta ataca de nuevo está muy chulo ¿sabes? ¿para para tu sobre? si es que me lo ha pedido me ha llamado y me ha dicho Tito que he visto un juego que me gusta mucho y me ha dicho mi madre que tú te sabes dónde está más barato que bien te sale de verdad pones la misma voz que el tío este en serio puede ser que él te haya copiado a ti ciertamente porque vamos puede ser ese es otro que de verdad cada vez que veo uno de sus vídeos me parto el culo sobre todo el concepto de coger los los NPC de los juegos y ponerles esos NPC que están en los sandbox haciendo cosas como que trabajan y demás ¿vale? y dedicarte a quedarte un rato mirándolo e intentar interpretar qué es lo que están haciendo y te ve a lo mejor como en un Assassin's Creed creo que era en el en el de Inglaterra creo que era ¿vale? y están dos tíos poniendo una tabla en una puerta y desaparece la tabla ¿cómo? eso es genial desaparece la tabla otra vez ¿qué ha pasado? esto no puede ser venga venga vamos por el tal otra vez dios ya se ha puesto esto en plan puzzle vale tengo que saltar aquí mierda siempre con lo de mierda me acuerdo de una película francesa que se llama que te calles o bueno sería no estoy seguro como se dice en francés la cosa es que hay una escena que se mete en un manicomio y y hay un loco que estaba todo el rato contestándole a uno al protagonista el protagonista estaba llamando al otro que era Jean Reno el personaje de Jean Reno se llamaba Rubí y el otro empezaba a gritar Rubí y llegaba el loco gritaba mierda Rubí mierda y se tiraban así un rato uno llamando y el otro diciendo mierda y después al rato el tío se cabrea por no sé qué y grita mierda y contestan loco Rubí era muy 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 de pinza esa película cuando los franceses se les quiere y la pinza se les va bien las cosas como si tengo que ver la evasión que han hecho esta gente que seguramente será una peste casi seguro de City Hunters Japonesa no 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 Francesa City Hunters tiene su gracia yo la verdad es que le he pasado bien yo tuve unas maratones con el Dr. JB que nos trajamos toda la serie y la verdad es que nos reíamos bastante la serie de City Hunters sí a mí me suena a un juego ¿no? ¿no había un juego que era City Hunters? no recuerdo es un anime claro una serie de animación japonesa es un manga y una serie el manga es todavía más Destroyer en el manga hay un capítulo que el tío tiene una erección salta encima de un cristal antibalas y atraviesa el cristal antibalas con el miembro sí señor true story como diría en el manga ya sale eso la serie la suavizaron obviamente yo lo estoy flipando con el juego este que el galeón es enorme ¿cuál? el Blostain ah sí ah que has caído ¿no? bueno bueno pues sí vale ya me imagino la respuesta he hecho una llamada la llamada del ahorro la llamada del ahorro así no me estoy a que digamos que no nos hace falta piratear cuando no es uno el otro bueno técnicamente no es pirata no no para nada por eso no es nada es legal aquí hacemos las cosas muy legales claro es totalmente legal no oye hoy por ti mañana por mí totalmente anda que no anda que no a veces para preguntarme cosas técnicas a mí me estás encantando yo de verdad que vamos me ha costado a las 5 de la mañana y eso es true story vamos que está el vídeo creo que son 5 horas no 6 horas de directo están colgadas ahí y la cabeza flipando claro porque eso es pecado para mí es pecado vamos me parece que era Kozuke el que lo decía decía creo que a Seth no le está gustando este juego no para nada para nada estoy jugando obligado no sé es que además los metro yvania son de mis juegos favoritos pero es que este tío o sea cuando el personaje tiene un carisma especial porque ¿qué quieres que te diga? pero Samus es un poco sosa por lo menos en los primeros desde luego es que Samus el problema es que cuando se hizo en la NES no le dieron carácter y no han sabido luego darle en el Metroid de Game Boy empezaron a meterle diálogos y eso estuvo muy bien pero realmente en los de Gamecube por ejemplo se siguió la tónica de Nintendo no había diálogos entonces el único juego donde ha habido diálogos con doblaje de Samus y demás es el Odenham pero no es un juego que haya caído en gracia con lo cual pues ahí tendrían que haber Nintendo es que han mantenido lo de los personajes excelentes Nintendo de las compañías que más lo mantiene Link a estas alturas de la vida sigue siendo un personaje excelente y lo ha sido siempre Samus es un personaje excelente también hoy por hoy menos en el Odenham que era de Ninja Ninja Theory no lo del Diablo Life Team Ninja Team Ninja me he equivocado de Ninja Ninja Taka 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 es lo que yo digo si o sea dicen que Disney es la Disney de los videojuegos y es cierto pero si te fijas Disney le da un mejor carácter a los personajes si no pero es que en este caso no es una cuestión de que Nintendo lo haga por Nintendo cree que si el jugador si el personaje es excelente el jugador se identifica más con él y yo creo que hay juegos donde Samus estaría lo suficientemente definida como para no necesitar eso yo pienso como tú que a Samus le deberían de dar carácter y que creo que no le vendría mal pero vamos que Metroid técnicamente no es un Metroidvania es un Metroid pero no la partevania no la tiene ¿no? en el sentido o un Igabania como algunos lo llaman también porque al final todo eso es muy relativo hay quien sostiene que Demon's Souls es un Metroidvania y en cierto sentido tiene razón como la saga Souls ¿no? bueno yo creo que no le falta razón exacto o sea tiene niveles intrincados puede subir de nivel a los personajes hay cosas ocultas o sea que se te pone a mirarlo así sí lo único es eso que es un entorno 3D y con un es una tercera persona ¿no? exacto no tercera persona son todos pero sí pero que no es que son cámara al hombro no es no es un juego en perspectiva 2D pero exactamente pues lo es entonces claro las definiciones ahí son muy ambiguas al final los géneros los usamos para entendernos y al final acabamos diciendo este juego es tipo Metal Gear yo empecé con el E-Play Tale y dije esto es un tipo Last of Us lo que pasa es que el término Metroidvania yo creo que está súper prostituido tú vas a Steam busca género Metroidvania y la mitad no son géneros Metroidvania o sea es que claro porque además muchos de ellos se juntan con el Road Like y cosas por el estilo que es que muchas veces empezado esto es un Metroidvania con tinte Road Like con tinte no sé qué es un juego que bebe de muchas cosas ¿no? porque es lo que ocurre es que hay que mirarse muy bien lo que tú estás comprando a mi juego a mi me gustan los juegos donde yo puedo compensar y subir de nivel dadme un segundo por favor a mi me gustan los juegos a mi beide a mi 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 Bueno, ya estoy por aquí Pues eso, que muchas veces Hay que mirarse muy bien Por ejemplo, uno que ya va mucho De Troisvania, pero no lo es del todo Si no me estoy equivocando Es el de los bichos ¿Cuál es el de los bichos? Se me ha ido el nombre ahora Sí, ya sabemos Bueno, Juanan creo que no Que Juanan sea un inculto que le vamos a hacer Pero el de los bichos No entiendo cuál es el de los bichos Yo es que no me acuerdo De la palabra ahora mismo A mí me pasa Yo se me ha olvidado Yo también sabía el nombre Bueno, pero decírmelo un poco ¿Qué consiste? Es un bicho Un escarabajo Que tienes que ir explorando niveles Con él Pero ese tipo Hollow Knight Correcto, Hollow Knight El problema de Hollow Knight Es que Creo que era Bastante fácil morir Y los mapas que tenían Procedimental o algo así No, eso ya no sé Algo tenía que no era exactamente un Metro Ibania Pero vamos Eso no quita que sea un juegazo A ver, era difícil De trasparar de cojones Exacto Y los Metro Ibania suelen ser Por lo menos dificultad normal No suelen ser demasiado complicados Suelen tener dificultad decreciente Correcto Porque cada vez te van dando más opciones Que lo que me pasa a mí Yo desde que tengo el doble salto ahora Puedo hacer muchas cosas Que antes no podía Ya no es solo que mate un enemigo De un golpe O dos O tres Es que puedo esquivarlo Puedo empezar a bailar De muchas maneras Que antes no se podía Yo lo tengo Pero no lo he cogido Pero vamos que Tampoco he cogido todavía Al Guacamelee Y me parece otro juegazo Lo he probado Eso sí Pero no me lo he hecho Es que lo que me gusta De los Metro Ibania Es que puedo compensar Mi carencia de habilidad Con niveles Y que normalmente Salvo que te maten Y tal y cual Y siempre te puede llevar más opciones Pues no tienes que repetir Una y otra vez Mismo nivel Cosa que a mí me exaspera Odio repetir niveles Hoy o esta mañana Minimamente Estás repitiendo niveles Con el Con el Caos Bain Sí, sí Todos lo hemos hecho Pero Acaba uno hasta los huevos Quiero decir Que tú juegas O uno de la saga Soul Y te hinchas De repetir O sea De hecho es que Aprendes repitiendo La pregunta es ¿Cómo te largo Este juego Que estoy jugando yo Ahora mismo? No mucho Creo que con Más tres horas Pues yo llevo C de cortito La mitad Entonces ¿No? Posiblemente Sí Entonces Lo vamos a guardar ¿Y por qué tomas La poción En los Tainers? Un botón De menú Un inventario Pero tienes que Dar a la pausa Para tomártela Y te para el juego Sí Vale Después hay un familiar Que te encuentras Que tiene sus propios Tipos de pociones Que te ayudan Pero vamos Que eso depende De que familiar Te las dé o no Y que te queden La verdad Que pensaba Que el juego Iba a ser más difícil De jugar Antes de probarlo El modo normal Es muy accesible Sí Eso se agradece Como te digo Si después A mí Yo lo que digo Y diré Es que mientras Den opciones de reto Para el que quiera reto A mí me parece perfecto A mí no me parecía mal Que el kingdom gear Fuera moderadamente fácil Me parecía mal Que no tuviera un modo Difícil en condiciones Aunque no sé Cuán bueno será El del parche De todas formas Sí es cierto Que hay mecánicas Del kingdom gear Que estaban algo rotas Porque lo de las atracciones Que era tan fácil De sacar Lo que decías Tío Si es que En cualquier combate Me encanta esto Más ideal Y imposible ¿Cómo? Lo de disparar A las chapas Y pa 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 Si es que este juego Hace que John Wick Parezca realista Por cierto El canal random Ha hecho vídeo De John Wick Y uno de Men in Black También Que No pero John Wick De errores Ah vale De los que Tienen visita En su canal De verdad Sí Yo no sé Por qué la gente Se enfada tanto Si lo único que hacen Es resaltar errores De record Punto Pero porque La gente se enfada Viendo a Sí Yo lo veo Con colores Mucho La gente se enfada Porque se quiere enfadar Son errores De record No me digas Uy se me ha quedado bloqueado Esto No me digas Que la gente se enfada Porque se quiere enfadar Yo creo que la gente Le gusta Estar más tiempo Enfadar Que feliz Ese comentario Me ofende Y si no Mira Twitter Twitter Produce más bilis Que la vesícula biliar O sea No Tío Es que Muerto Muerto Me he caído He hecho pulpa Adiós Spoiler A ver cuando te mueres Adiós Se va el Shabat Se va a poner los arranquillos Sí Y ya está Y ya Está Flipante Lo estás jugando En inglés O en japonés Juana Pues Esto está en español El audio Claro Sí Y el audio Pues no sabría decirlo Ahora mismo Yo creo que en inglés Porque lo he entendido Todo perfectamente Entonces No es de estar en inglés No hombre Yo es que te lo recomiendo En inglés Más que nada Los doblajes Que tiene Que son un puntazo Está Robert Beargrave Que es la voz de Alucard De Castlevania Symphony of the Night La original No la del redoblaje Pero me lo recomiendas Entonces en japonés O en inglés En inglés En inglés Está David Hayter Que es la voz De Solid Snake Son doblajes Muy buenos Los que han cogido Quiero decir Que en este caso No es uno de esos De vamos a contratar A la primera empresa De traducción Que nos pille Y listo Sino que realmente Se lo han currado Y de hecho Muchos de las voces Estaban en los tiers Del Kickstarter O sea La gente pagó Para que David Hayter Estuviera en el juego De hecho En cierto sentido Se puede decir Que este juego Es la reunión De los cabreados Con Konami Vamos Falta que Hideo Kojima Que hubiera intervenido Aunque sea Poniendo una voz Porque vamos Están todos los Ex Konami cabreados Por ahí Paseándose Voy a mirar Un momentito El chat Chat Está muy tranquilo Es sábado noche Lo de Se va el chaval Se va por el barranquillo La primera vez Que yo escuché Eso fue en vídeos De primera De Alfonso Arun Ahí es donde lo escuché yo Un programa Que por cierto Era bastante tétrico Si te paras a analizarlo Porque menudas hostias Se daba a la gente Dice tú macho Hasta que punto Eso es gracioso Y mención especial Para el vídeo Que ya comenté Creo que fue a Grecia El otro día Había un vídeo De ese programa Que se veía A un niño Que se le enganchaba El pene Porque se había Tenido una erección Y se le enganchaba Cuando estaban Intentando orinar Sentarse en el baño Y salía el pene Sin censurar ni nada O sea Esa era la tele De la época Esas cosas antes Eran aceptables Yo he visto ese vídeo En mi casa Cenando con la familia Y hoy en día Dios la que se organizaría Por eso Yo es que soy de la opinión De que El miedo a la pederastia Empezó en En los 90 Sí ¿Sabes? Ahora tú A ver Ahora no te quedas Tú No dejas a un niño Es muy Joder Es jodido Es jodido Quedarte solo con un niño Que no Que no es un familiar directo Porque No sé Y aunque sea familiar directo A veces también 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 Pero es que además No solo por una cuestión De pederastia Sino porque tú piensas En ese niño ahora Ese niño que ahora A lo mejor tendrá 20 o 20 y pico años Y que un día Le diera Yo que sé Que no va a pasar Es que no tiene 20 y pico años Que tiene ya los 30 También Y que le den por reponer Y se vea a sí mismo Con pene al aire En la tele Y dices Tío O sea A mí no me gustaría Que me pasara De hecho Hay un capítulo De los Simpsons Donde pasa eso Que sale Bar En un anuncio De la tele Y se enfada Con la familia Porque lo había metido En un anuncio Siendo él un bebé Hay un capítulo De los Simpsons Para cada cosa Que pasa en el mundo real Te puedes inventar Cualquier mierda Que hay un capítulo De los Simpsons Y hay un capítulo Hasta Donald Trump Y había un capítulo De South Park En el que dicen eso Porque Ya sería muy redundante Es una verdad Absoluta Pero es que hasta Lo del puto Donald Trump Lo dijeron En los Simpsons En serio O sea Hacer algo Que no le hayan hecho En los Simpsons Ese era el capítulo Si Era con ¿Cómo se llamaba Este tío? Butters Que es un En realidad Se llama Leonard Creo que era Pero le llaman Butters Porque hay unos caramelos Que se llaman Butter Storch Y como el apellido De él Era Storch Pues le llaman Butters Ese personaje Da algunos capítulos De South Park Buenísimo Cuando empieza A relacionarse Con los mexicanos Le llaman Mantequilla Y el capítulo Se llama Días de Mantequilla Y Butters Que tiene Un alter ego Que es el Profesor Chaos Pues Intenta Hacer planes Y todo lo que se le ocurre Son cosas Que había hecho Ya el señor Vance Y cosas así Y en los Simpsons También hicieron Un homenaje A South Park Si En cuando Si Hay un capítulo Que sale en Bart Y Lisa Viendo la tele O Bart Milhouse No me acuerdo Y los que Salen O sea Sale South Park Los Simpsons Yo es que Los Simpsons Capítulos No A ver Yo creo que Si me los ponen Los veo Total Peor Que La serie Esta Que hacen pasar Como serie de humor Que es la de la familia Esta Grabada Con la cámara Que me parece Horrible ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Ahora este Development No Bueno Esa Es particular También O sea Empecé a verlo Pero ¿Cómo se llama? La de la familia Que Que son varias Que es una familia Y luego están Por un lado Los tíos Por el otro lado Sí La de Mother Family Me parece horrible Esa El 99% De los chistes No tienen ni puta gracia Hombre Esta La La sociedad Vergara Eso siempre Es un punto positivo Sí Sí Pero quitando eso A ver Yo es que ya Yo ya tengo una edad Que yo no me veo Una película Ni una serie Por una tía Yo tampoco Si te digo la verdad Pero queda gracioso Decirlo Sí Aunque seguramente Nos dirían Quedas machista Apresor De retro Patriarcado De Patriarca El tío santa Como si estuviera Sostenido por una cuerda Lío puta Está rebotando Las paredes Con un pie Y ni siquiera Lo apoya bien No le hace falta Me hace gracia Me hace gracia Lo de Kozuke Porque Tiene gracia Este hombre Ah por cierto Hola Orochiz85 Un saludo Que se nos suscribió esta tarde Quiero recordar Estamos aquí Llevamos un rato Ahí Me voy a pasar Al final me paso el juego Y le digo Mira Gracias por regalarme Me lo he pasado Y ahora escribo la review Para Z80 Haces un toque y combo Hombre Para hacer la review Tengo que jugarlo Un poco En modo más difícil Aunque sea solo Para decir Lo he probado Para morir Iré mediablemente Me estás matando Locamente Y no sé Cómo te lo voy a decir Tío Que hay que hacer Aquí en el Galeón Porque es que Yo creo que ya he visto Prácticamente todo Cuando tengas dudas Pégale patada A las paredes No Por mí ya Tío Que seguí aquí Fuín No por mucho tiempo Pues ya mismo Tengo que irme Para darle abrazo La llamada De los osos Fuín Tú me vas a perdonar Si te digo Que no entiendo Tu juego ¿No? Cada uno tiene Sus fetiches Lo que pasa es que Lo otro para crecer Tardo los dos días Lo que pasa es que Lo que hago es De hecho Le echas que Te queda Habito de frase No sé si es que Se se corta el audio No es que Es su dominio Del pulso de tol Te tienes que Suscribir Al tier La frase entera De Fuín Exactamente ¿Cuánto se me silencia a mí? O algo así Pues eso Que estoy Eleveando los osos Y ya Los osos nuevos Que me están saliendo Me están saliendo De nivel 59 Están saliendo Como si fueran granos Venga Claro Y ahora cuando Sacan grandes Pues los vuelvo A parear Pense que ellos Y venga Aseváis Ahí Haciendo especies Pura sangre Ahí va Selecciona El mejor macho De todos Y después La hembra Y los vuelvo a cruzar Toda la hembra De tu misma generación No de otra generación Para que vaya Cogiendo Antes He pasado bastante Lo que pasa es que Para que vaya el osos Pues la primera Dos horas Hay que estar muy encima De ellos Y cuando ya Alcanza el 10% Ya te puedes dejar Y ya Van sobreviviendo Comen bastante más Come como 4 o 5 veces Más que una Lo de los chocobos De Final 7 Lo hacíamos mucho Sí Yo saqué el dorado También de Final Fantasy 7 En su época Pues esto Como esto Pero sacar El oso Pero alfa Que es como un oso Con fuego Con niveles Más de 100 Y lo que quiero Es que salga De alfa Pero de Yo fui De los que conseguí Creo que era El límite De Aeris O una cosa De esta Que me resultó Muy útil Como todos Podréis imaginar Sí No, no Hemos montado El juego En un servidor Propio Y hemos probado Hasta que otro Se puede sacar Se puede sacar Todos los millones De niveles Que tú quieras He probado Un oso De 4 De niveles Y esto Atrevesaba Adiós 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 Porque nadie Discute Con la gravedad Era muy grave El lobby De la gravedad Siempre se sale Con la suya Otra vez Qué putada Como suba ahí No, hay zonas Que no puedes acceder Porque necesitas Doble salto Juanan Ya, ya Y mi compañera Intentaba Criar Esos tigres Pero los tigres El problema Que tenía Que comienza Carne O lo que quieres Que te coma El tigre Que te coma El tigre Tomado Que la carne Se pudre Muy rápido Entonces Que está Cada 4 horas Rellenándole La comida Porque se le pudre Para pasar Con mi parte Se le pudre Un suplicio Criar Mis tigres Están inapetentes Hoy Pero al menos A ver Tú ya sabes Que tu emoticón Va a ser Un oso Si lo va a ser O sea El que voy a hacer Cuando te pueda poner Un emoticón Va a ser Un oso A ver Yo juego A esto Y tengo Algunos esquí Estivados En vez de Yo construir barco Pues tengo el esquí De construcción Si pero no me estás Comprendiendo Que te voy a poner un oso O sea Da igual lo que digas Si está Ya eres Ya tu oso Es un meme Dentro del canal El esquí de cría Yo puedo cría cualquier animal El esquí Que más El esquí Tengo El esquí De plantar De cultivar Pues cultiva cualquier cosa Y el esquí Que igual De construcción de barco Tengo la mitad Tengo que ir subiendo Un nivel Que ya desbloqueaba Para subir El nivel 57 Yo no sé cuál sería el mío Es que ahí Tú puedes elegir El esquí Que tú Quieras Está De construir barco Está Capitaría marítima Está piratería Está también Cosmira Porque seamos sinceros Los momentos chupitos Los tenemos todos Sí Pero yo no voy a hacer Un emoticón De humblebunders O sea Los kits de cocina También los tengo Tengo De bebida Espótica Yo puedo prepararte Por qué Porquería Tótica Que me encuentre Y que pueda En el juego Quiero decir Es que el de Juanán Era bastante fácil Ponerlo En el sentido De que Juanán Mongo El objeto De los monéticos No tenía que ser Lo que es Pero ya no sé Que esto me representaría A mí Yo lo sé Y está hecho ¿En el chupito? ¿Que se ha ido? O sea Ha dicho hasta luego Adiós En medio de la conversación Sí Me encantaría decirte Que no Pero Me ha salido Que ya está A generarla O sea Lo cierto es que sí O sea Es que ha dicho Adiós Bueno adiós ¿Será el monosaurio? Pues yo creo que En el momento Chupito Los tenemos más de uno No solo yo ¿Eh? ¿Y qué tiene eso de malo? Nada Porque al final Chupito me representa a mí Claro que es Yo siento que es a mí El que más Lo habéis dicho No, 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 no No te equivoques No te equivoques El chupito no es tuyo El chupito es general Ahora mismo Que solo tenemos uno Es chupito Y salgo yo No sales tú Es verdad Es verdad En la foto Bueno chupito Esa es de tu foto Sí Esos son memes Memes propios Nuestros Sí Ha caído En una mala postura Pero da igual Ha rodado sobre el hombro Y la cabeza Y se ha vuelto a poner bien Qué tío Sí, sí La pregunta es ¿Le será rentable a esta gente Intentar capturarme? Ostras Que me he venido aquí Contra el boss Y no he salvado La madre Listo Pues espero que tengas Pociones suficientes Pues no Pues procura atacar Y retirarte Coge las pautas Y cuidado con los tentáculos Con los tentáculos Tentáculos Porque si te tienta el culo Me raya el plátano que me sale Haces cosas malas Con los tentáculos No, por suerte Ese es otro youtuber Sí No hace falta que digas que No Es de Jaén Es muy educado Sí Educadísimo ¿Qué? ¿Cómo te va con el monstruo, Juana? ¿El novio? El de los tentáculos Sí Pues a ver Cómo me lo cargo Este Como te digo Mantén la distancia Y cuidado con los tentáculos Hay un momento Que cambiará su ubicación Y lanzó un chorro de agua Procura esquivarlo Sí Ha saltado un chorro de agua Os traje el puto tentáculo De los cojones ¿Pero y cuándo la puedo pegar A esta tía? Entre tentáculo Y tentáculo Cuando pueda Es que A ver Este juego Tiene dos opciones De enfocar las cosas Otro Tomas en serio Y haces combate Sin curarte O haces el capullo Como hago yo Y te curas todo el rato Y a tomar vientos Lo que pasa Es que este te ha pillado Fuera de juego Para muy después Ya compras pociones Y listo ¿Te has fijado Que ahora estoy usando Menos el Tiempo bala El tiempo bala Lo que te falta Es que también Me va a faltar a mí El estilo Él hace cosas En plan Más style Pero vamos Que yo Que yo No lo haría mejor Que tú O sea Que lo harías mejor Que yo Que no lo haría Mejor que tú Bueno ¿Por qué no se le vea Ni la vida A esta mujer? Eso es una putada A ver si en algún momento Lo despejan Esa habilidad Dale donación Sí, sí, sí Claro, claro Venga, venga Si cuela Nada No he dicho nada Oye Esta salía aquí A soltar chorro de agua Y no para Tía Eso hacía la pena La cachona No hay veces Que estamos intentando Entrar Pero si alguno entra Que sea bueno Lo dije antes En el otro también Yo creo que esas cosas El entrar O dejaros entrar Porque este canal No está bloqueado La única historia Es eso Que en algún momento Haremos O sea Se podrán traer La prueba Pero la cuestión No, no Si yo Que no Que si vemos Que se generan problemas Obviamente Porque tenemos Que no hacerlo O sea Depende de lo bueno Que se sea En todo este tema Eh Yo ya he comentado Que Y esto se lo comenté Ya a Diego Que Una de las siguientes Cosas Que quiero Mejorar En el canal Es Lo de Discord ¿Sabes? Eh Hacer un Un canal Discord Nitro De estos Que es el Server de pago Ver Si se puede Y Ahí cambiarlo todo Y Hacer Mejorarlo todo Porque Pero Hasta que yo no me entere Como va eso Yo no me Tampoco me meto En En esas cosas Claro Pero es que Entre otros temas Mejora también La calidad De De Vídeo Eso siempre está bien Sí Y a nosotros Se nos ve 720p Si lo podemos Por fin A los 1080p Pues Se agradece Mi cámara De todas formas Que 720p Si pero Casi Casi Todos De todas formas A mi se me ve pequeño O sea Que realmente Da igual Que la Mi cámara Se da 720p Aunque Tú Aunque Tú emitieras A 1080p Seguiría Viéndose Bien Mi cámara Otra cosa Es que Emitieras A 4k Bueno El tema Es que Ahí sí Tendría que Quisiera Hostia Me he metido aquí Aaaaaaaay Aaaaaay 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 Pero entonces Los de The Way Forward Al final ¿Qué han hecho? Se han quedado con Los de The Way Forward Han ido Tapando parches O sea Ellos han dicho Que ellos No querían hacer Su juego aquí Ellos han hecho Lo que le ha pedido Igarashi Han mantenido El estilo de Igarashi Pero han ido Intentando arreglar Por donde han ido Ayudando Es que se han quedado O sea Es que se les ha venido Grande proyecto Bueno El mundo de Kickstarter Mmm Al final Este juego Se ha retrasado Un año O sea Eh Hacer las cosas Tú mismo Te pasa por aprender Aprender muchas cosas A ver Llevo Exactamente ahora Para las dos horas Vale Me voy a dejar Como el juego Dura tres Me voy a dejar El resto Para otro directo Si no me lo como Todo aquí Llama 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 Pues yo creo Que voy a ver Un par de videos Voy a acostar Y si puedo Mañana Ya os digo Sobre las diez y media Por ahí O once Me gustaría empezar A emitir otra vez Bueno Voy a ser extremadamente sincero Me gustaría empezar a jugar Ajá Y al margen de jugar Pues emitir Mañana Mañana Entonces emites tú Yo estaré casi todo el día out Bueno Salvo que Juanal quiera emitir ¿Cómo lo tienes tú Juanal de horario? Tú A ver Yo estoy Cuando no podáis vosotros Vale O sea Yo voy a ayudar A que haya contenido Simplemente Sí Pero Cuando tú puedas estar Pues simplemente Tranquilamente Y si Yo estoy Y tú te quieres meter Me lo dices Y ya está Nah Tampoco es eso Yo es simplemente La perra de pasarme el juego Más con la cosa Bueno Todo lo mismo Te lo pasa Ya veis Por fin mañana Si yo mañana me levanto A las 9 de la mañana Y no tengo nada que hacer Me voy a poner a jugar A Casban Pues yo prefiero Ponerme a emitir Y así de paso La gente lo ve Si me interesa Sí Si esto es Dar contenido Ya A ver Yo Yo lo dejo claro A mí Twitch Me gustaba la idea De Twitch Pero yo creo Que Lo que ha pasado Del baneo De YouTube Aunque haya sido Tan temporal Y ya Ya no lo tengamos Ha sido como Ese empujoncito Que necesitábamos No para dejar YouTube Porque yo quiero Seguir haciendo Vídeo YouTube Lo que pasa es que Como bien le decía yo A A A A A A hacer Vídeo de polémica De mierda O hacer Vídeo que Que no No me siento cómodo Hacer Cuando lo haga Es porque me siento cómodo Y porque tengo algo Que decir Lo que me puede pasar Es que Antes de grabarlo Ya he visto Alguien Que haya comentado Algo que pueda yo decir Y diga yo No me voy a repetir Para eso que se vea Se vea Cada uno Bueno Se vea A este hombre Que ya lo ha dicho Si Lo que ocurre Es que como muchas veces Veo vídeo en inglés Pues considero que pueda hacer Un contenido Aunque mencione al youtuber En inglés Que lo ha hecho Hay muchas personas Que no hablan inglés Entonces Yo comento Por mi parte De donde saco un poco La fuente Pero también voy a aportar Mi propia idea Y claro Son vídeos Que tampoco La gente A lo mejor No todo el mundo Sabe inglés Y no vamos a tener Tantos problemas A ver si Por ejemplo El de Que he comentado Antes La chica con el control Con el mando Ese me gustaría A mí Hacer un vídeo Comentando el tema Porque me ha parecido Muy interesante A ver El juego en cuestión Este que estoy jugando La verdad es que Está Está simpático Yo creo que es un juego Bueno para jugarlo En una plataforma Como esta Ahora bien Llevo dos horas Y me está Estaba haciendo Un poquito repetitivo O sea Es más de lo mismo Es pa 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 Al principio Me mareaba más Ya no Ya ha llegado Un momento En que te adecuas Y vas jugando Más o menos bien Lo que dice Doc Es interesante Twitch ahora mismo Está como Guay No No sé si en algún momento El gran ojo Lo mirará también Y lo obligará A ponerse Hiper restrictivo Pero por ahora Parece que No está tan tonto Con estos temas Youtube es que Se ha hecho tan grande Que ya la quieren Controlar por todas partes Claro Si Lleva Lleva un La plataforma Hasta que salga Stadia Cuando tú emitas Con Stadia No vas a tener Ningún problema Ya verás Si Eso lo harán De alguna manera Para que Para que entre Del tirón La cuestión es Si tú estás emitiendo Un juego Y ese juego Tiene música Tú no puedes Remandar por esa música Porque ese juego Ya ha pagado Para que tú puedas Hacer ese contenido Es fácil Youtube Tiene que atacar A la gente Que usa su música De forma inadecuada Que escoge un álbum Entero y lo publica Cosas de ese estilo Incluso si me apura Que hacen cortometrajes Suyos con música De otro ¿Vale? Hasta eso No puedes llegar A atacar Incluso tampoco Creo que fuera Tan necesario Yo ya lo dije La otra vez Yo pediría Cuando YouTube Detecta un algoritmo ¿Vale? Simplemente Que en un apartado Del vídeo Ponga las canciones Que suenan Son esta 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 Y esta Y esas canciones Tienen estos enlaces Para escucharlas Ya está No pasa nada Muerto Me voy a intentar Pasar este Vale Aprovechas La promoción De la música Y ya está De hecho Hay canales Como History Gamer Que todas las músicas Que usan Te la Te la ponen Te ponen Que música es De que disco es Y ya está Y yo creo que No hacen daño A nadie en eso Es así de fácil Es que No creo que Estén pidiendo Ninguna compañía Ventas Por ese tipo de cosas Simplemente Es una cuestión De que se pasan De codiciosos Pero bueno Realmente El que se pasa De codiciosos No es Youtube No Son las discográficas Que tienen los derechos De la música Es que Pero si es que Todo esto ha ocurrido Por presiones De las discográficas Toda esta película Es porque las discográficas Están perdiendo Su poder adquisitivo Porque lo están perdiendo De hace años Y están ahora Puteando por todas partes Para poder Seguir Me he matado yo mismo O sea Lo que quieren Es seguir Cogiendo pasta De donde puedan Ya está Es una cuestión De pura y simple codicia Cuando la solución Es tan fácil Como Vigilar Que no se produzcan abusos Pero Lo único que tienen que pedir Es que se haga publicidad De sus canciones Ya está Ah Muerto Vale Es que no puedo ir por ahí Tío Voy a morir aquí Todo lo que no ha muerto Doc Si es que eso ya ocurre Tú puedes Vamos a ver Uno de los El penúltimo vídeo Que hemos emitido En Z80 Plays Hoy Que es el de Grefg Jugando al Al juego este ¿Cómo se llama? El Judgment ¿Vale? Grefg mismo lo avisa En el vídeo Y cuando lo oís decirlo Esta canción Nos va a saltar Los derechos de autor Efectivamente Ha sido decirlo Y cumplirse Y mira que él Estaba hablando Durante la canción Da igual El algoritmo Lo detecta ¿Vale? Y ese vídeo Va a estar ahí Lo único que ocurre Es que no podemos monetizarlo Pero claro A nosotros Dentro de cabeza Eso nos da igual Nos joder los directos Pero los vídeos normales No nos importan Porque nosotros No estamos pillando dinero De ahí ¿Por qué os creéis Que tantísimos ¿Really? 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 Ha entrado un mosquito Y se me está paseando Por la cara Pausa Y muerto Y es muerto Joder ¿Por qué os creéis Que tantos youtubers Se están poniendo patreons ¿Vale? Se está poniendo patreons Porque Vamos De hecho Digital Foundry Lo dijo abiertamente Señores Nos están Demonetizando Todos los vídeos Que hacemos Porque cada vez Que enseñamos un juego Ya sea por una u otra cosa Nos lo demonetizan Dice Y no podemos Seguir así Esta empresa Funciona Con la monetización De los vídeos Y que han hecho Montar su patreons O sea Es que no han engañado A nadie Ni lo ha hecho Jaime Altozano Ni lo ha hecho Ninguno Todos los que se han montado A patreons Le han dicho Claro Nosotros estamos Intentando vivir De esto Y no podemos Porque youtube Nos está cortando Las alas Con Z80 No tenéis este problema Porque hoy Por hoy No vivimos de esto Y ya está Cuando nos quitan La monetización No nos importa Y tampoco tenemos audiencia Como para que la monetización Sea un problema Y esto es algo Que no hemos ocultado Lo hemos dicho Siempre abiertamente Entonces Ahí está la cuestión Que cuando tú Quieres monetizar Es cuando tienes El problema Pero es que yo no creo Que tú pongas Un vídeo Si la música Suena de fondo En un juego Que tú has comprado Y estás jugando No creo que estés Robando a la compañía Nada Estás robando a la compañía Si coges el disco Lo ripeas Y lo pones en tu canal Entonces sí Que estás robando a la compañía Y ahí tienen Todo el puto derecho Del mundo Cargar contra ti Ahí ahí Eso que te he dicho Siempre de que tires la cisterna Con la puerta cerrada Maravilloso Me has matado de nuevo Me has matado La muerte Si a mí me ha matado otra vez El monstruo de La tiparraca esta De los mares Así que me voy a la cama Al principio el juego Es más complicado Después se va suavizando Como pasa siempre A ver si mañana Se han creado Nuevas conexiones neuronales Que me ayuden A pasarme el monstruo Joder Yo creo que vamos a ir cortando En breve todo Veremos a ver si Voy a tener que necesitar Esas conexiones neuronales Para cargarme A este tío El tema de que YouTube Al final Digamos que da más libertad A los que dan más dinero Claro Es que YouTube Vare para casa Y los que hacen contenidos Con genera más audiencia Y más publicidad Son los que más les interesa a ellos Siempre va a ser así Al final Al final la pasta es la pasta YouTube No son ninguna princesita Ninguna hermanita de la caridad YouTube van por la pasta Que es lo que tantas veces Os hemos dicho En los directos de Z80 Que no hay ninguna compañía buena Que todas las compañías Lo hacen todo por la pasta Algunas son más honradas Que otras Pero al final Todas El objetivo final De cualquier sociedad anónima Es conseguir dinero Y Google No es una excepción A esa regla Y los inversores de Google Quieren dinero Si no Para que van hasta ahí Que oye Sinceramente Si vosotros tuvierais dinero Para invertir También querría Que lo que invirtierais Os diera beneficio Os gustaría invertir 1000 euros En un proyecto Y que el mes siguiente Vuestro proyecto Valiera 500 Al final Las cosas son Lo que son O sea Yo he dicho Que el sistema de acceder No me termina de convencer No es No entro en un El comunismo Es lo mejor No estoy diciendo Que haya nada perfecto Digo que El sistema basado En las acciones Que es lo que mueve La mayoría de las grandes empresas Hoy Pues no termina de convencerme Precisamente por eso Porque las hace muy dependientes De Que siempre haya beneficio Tú tienes una empresa familiar Que funciona Y que tiene unos beneficios Que son respetables Y que se mantienen A lo largo de los años Lo aumentan Y no hay ningún problema Esa empresa es totalmente sostenible Que tiene que cambiar Ciertas cosas Y demás Pues sí Tiene que ir innovando Como todas las empresas El problema es que O bien te compra Una de las grandes O bien Cuando tú te vas a retirar O cuando tus hijos Toman el control Dicen Yo quiero la pasta gansa La pasta gansa Es decir Esta empresa que funciona Yo la saco Al mercado De acciones Para que se metan inversores Y en el momento En el que ellos salen a bolsa Todo el dinero que les entra Por el tema De los títulos Que compra la gente Pues es una inyección Súper importante Aparte Del valor Que tienen Unas acciones Que ellos tienen Que hasta entonces Tenía un valor figurativo Porque cuando tú Montas una sociedad limitada Hostia Hostia Este es el que decías tú ¿No? Tiene unos títulos Pero Pero esos títulos Tienen un valor Es que Ah sí Este Míralo Juanan Está todo el mundo Cayendo para abajo ¿Vale? Y en vez de Intentar no caerse Está todo ocupado Intentando matar protagonistas Sí Como aquella escena De luchar Te dice Tío Pero ¿Qué os pagan? Porque Están cayendo de cabeza Todos Y en vez de Intentar agarraros Algo Pues Están cayendo por ahí Sin importar tema Así que Pues eso Es por la pasta Por la pasta Luego esa gente Pues puede quedarse Al frente en la empresa Como es el caso De Zuckerberg O O puede Desentenderse Y pirarse Con el saco lleno Sí Como un 8 Así que Pues eso Ese es el tema Ese es el tema Y contra eso No puedes luchar Porque eso ha pasado Empresas como Games Workshop Por ejemplo Han hecho eso Pero Pero si No es una cuestión De ellos Que pretende Lucharlo Sino que Pienso Que no funciona Del todo Porque claro Por un lado Es cierto Que la inyección De dinero Es brutísima Pero por otro El problema Es que Te hace Especialmente Dependiente A que si Tienes un año Malo Por lo que sea Ese año Como no tengas Cuidado Se te cae La empresa Y aunque tengas Un año Bueno Si no llegas A lo que Los inversores Creen Si Las previsiones De venta Estás perdido Y los objetivos De los ejecutivos Te voy a decir una cosa El mayor problema Que tienen las empresas Son los ejecutivos Los ejecutivos Profesionales Que entran Que lo mismo Te venden una Coca-Cola Que te venden Una motocicleta Que te venden Un videojuego Si Esa es la gente Que tiene peligro Si Vamos a matarlo Venga Pero bueno Si Están cayendo Voy a matarlo Ya No eres Ha muerto Ahí eso tiene que doler Por cierto El suelo se acerca ¿A qué altura estaba? ¿A qué altura Estaban esta gente? No lo sé Ese edificio Es muy alto The floor is coming Sí Uii Bueno Pues ahora De verdad Me quedo aquí Yo Creo que ya Si es tal cual Tendría que quedar Solo un mundo Pero como has Satellizado tú No se ve Ha caído En agua Ah Sí hombre Se hubiera hecho Vamos Pero si hubiese hecho papilla Igual por la tensión superficial Sí Yo me tiré Desde una Desde un tobogán Desperdón Desde un trampolín De Me parece que eran 4 o 5 metros No me acuerdo Que altura tenía Que yo Vale Y cuando caí Me hice mierda A la espalda Joder 4 o 5 metros Es bastante Tonto El salto Bueno Estoy en el mundo De la piruleta Literalmente Se ha hecho mierda A la cabeza Y por eso Le está hablando Una banana Bueno Pues Gente Ahora sí De verdad Aquí nos quedamos Mañana Ser Tomará las riendas Si hay aquí Alguien Que no nos esté siguiendo Ya sabéis El botón este De seguir Que es una maravilla Y ya si dais Al botón de suscripción Eso ya Vamos ya En la leche Que nos faltan Dos para subir Al nivel 2 Dos suscriptores Más Y llegamos A nivel 2 Y tenemos Un nuevo emoticono Venga Gente Voy a Voy cerrando Por aquí Vale Muy bien Venga Ser buenos Por el amor De Dios Venga Juan Ambongo Diría Venga Fuin Pero él Está ahora mismo Dándole A molar A los gozos Y muchas gracias A todos los que estáis Allí en el chat Vale Nos quedamos Con el